No sé, no he visto nada. Tengo costumbre yo de violar señoritas o niñas. Seguramente como tengo fama de ser violador de niños de toda la vida, lo he hecho muchas veces. Están locos. Enrique Guzmán se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. Esto después de que se dio a conocer que existe un video donde aparentemente el rockero abusa de una menor. Así lo dio a conocer el periodista Emilio Morales. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una granja. Ante estas duras acusaciones, Enrique Guzmán dio la cara a la prensa. No sé, no he visto nada. Tengo costumbre yo de violar señoritas o niñas. Me parecen muy fuertes las declaraciones que dio este señor. Pues no sé quién es Emilio Morales. No conozco, no he oído nada, ni estoy enterado. Él aseguró que ese video lo tiene Alejandra y que usted no vio, de hecho. Supuestamente, la menor es la hija mayor de Mayela Laguna, la expareja de su hijo Luis Enrique Guzmán. Otra de las cosas que dijo es que supuestamente esta niña podría ser hija de Mayela. No sé quién es Mayela. La expareja de su hijo Luis Enrique. Ah, la señora que también dice que es su hija. Seguramente, como tengo fama de ser violador de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces. Están locos. Que supuestamente ella tiene audios y ella tiene ese video. Ah, pues que los ponga, que los ponga, habrá que verlos. Te apuesto, te apuesto a ti, a que no los hay. Porque yo no conozco nada de eso. Esto respondió cuando se le cuestionó que tras estos duros comentarios, ahora todos podrían creerle a su nieta, Frida Sofía. No sé quién es Frida Sofía. Ah, la niña. Su nieta. Ella puede decir lo que quiera. Es su palabra contra la niña. ¿Qué quiere decir? En temas más amables, confesó que Alejandra Guzmán regresó al quirófano hace unas semanas. Y por último, Alejandra, ¿la ha visto? Porque decía que su cadera... No, no, sé que le acaban de sacar un pedazo de una nalga después de su lleno en el Ciudad de México, que le había ido muy bien, pero no la he visto. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Pues aquí hay varios puntos, porque aunque él rete a quien tenga el video para sacarlo a la luz, si el video es de una menor de edad, la madre no podría sacarlo. No podría sacarlo porque estaría perturbando la intimidad de la menor. Pero además partiendo del punto en que lo dijimos desde ese día, si ese video existe y si es presuntamente, como dicen, de la hija de Mayela, Mayela está cayendo en complicidad con el agresor, al igual que Emilio Morales. Porque Emilio en el video dice que él ya lo vio. Esto es tan delicado que están siendo cómplices de un delito en dado caso de que ese video exista. Claro, y sí se tendría, o sea, sí se tendría por fuerza que ir a denunciar ante las autoridades, aunque la niña no quiera, sí tendría que ir la mamá. ¿Por qué? Porque tiene que proteger la integridad de la menor. Es un tema delicadísimo, es una menor de edad y entonces habrá que preguntar si existe ese video, ¿no? Ahora, el tono que maneja de sorna, de broma, ante este tipo de situaciones, creo que no es lo correcto. Y ya ves, dice, ay, como tengo la costumbre de violar, no es eso. Ya hay otro señalamiento anterior de Frida Sofía y también decir, no la conozco, tampoco conozco a Mayela, no es una manera de defenderse. Mejor que categóricamente diga, jamás en mi vida he hecho algo así, ¿no? Pero dice, es su palabra contra la mía en el caso de Frida. Claro. Entonces, como no hay pruebas, que es lo que sucede mucho cuando pudiera haber algún abuso, pues él se escuda en eso. Y más que Frida, ya no quiso seguir con la denuncia. Eso fue lo que restó un poco de importancia y de validez, justamente porque ella en repetidas ocasiones dijo que iba a venir a nuestro país a ratificar, que estaba incluso arreglando sus papeles, pero sí, el problema justamente cuando existe un abuso, y no hablo solamente en este caso, porque en este caso nadie lo ha señalado como culpable de las autoridades, es que es la palabra de uno en contra de otro. A veces es muy complicado poderlo probar, pero repito, si hay un video, cuidado, porque es un delito muy grave y pueden ser cómplices de un delito gravísimo. Claro, por supuesto. Entonces, ahí tengan cuidado. Gracias.